Viene el área de suicidio por Violeta Hermana, esa es la Yoconda la que está cantando es la Yoconda Ella ha sido, estaba enamorada de Enzo pero Enzo no tiene lugar con ella y más bien el malvado, barbaja, barbaja, sí la quiere poseer entonces ella adopta la idea del suicidio cambié y 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